hola amigos bienvenidos un día más a dibu clases hoy vamos a dibujar una campana de navidad vamos a empezar dibujando unas bolitas que serán como unas bolas de acebo de esta forma y vamos a hacer unas hojas de acebo para ello se hace así con semicírculos hacia adentro y hacemos el rabillo dentro ya tenemos la primera hoja de acebo ahora hacemos la segunda con la misma técnica y por aquí le vamos a hacer el rabillo a la campana ahora hacemos la campana por aquí y el otro lado que la uniremos con un semicírculo por la parte de abajo de esta forma le hacemos una línea por aquí y le hacemos la campanilla y listo ya tenemos nuestra campana de navidad terminada dime en los comentarios que te ha parecido este dibujo dale a like si te ha gustado y no olvides suscribirte al canal nos vemos en el siguiente vídeo de dibu clases chau chau ah y no olvides seguirnos en nuestro canal de juguetes el cohete azul y Gracias por ver el video.